bueno mira cómo viene el agua mira la gafetita esta le queda el pueblo del trocadero y hoy mira cómo entra el agua cómo entra el agua por mi cuartito mi cuartito le queda un cuarto hora hoy va a llegar pero es que esto no se negó ayer como igual esta noche y de noche también pero esta pelea más es a las 4 de la mañana mira ya le queda poco para que le entre a emilio pero fernando mucho más calle es que está todo inundado está todo inundado inundaciones en el trocadero increíble y y y y y y y y y Tenga lo que tenga Lo va a tener la cámara para que parre Y no lo va a tener para que no Inundación total Nunca he visto Nunca he visto La habéis visto, ¿no? Como me tenía que haber hecho Esta es la primera marea